La higiene en el transporte público es fundamental para prevenir el contagio del coronavirus. Por suerte, es lo que tienen claro los empleados de la empresa Transportes Unidos de Occidente, quienes han decidido incorporar alcohol gel dentro de las unidades, entrega de mascarillas y la fumigación en las instalaciones. Una de las medidas preventivas es que cada persona que pasa por la boletería a comprar su ticket, encontrará un dispensador de alcohol gel para poder sanitizarse para cuando tenga el ingreso a las unidades. Además, a nuestro personal se le está exigiendo que al no más venir de su viaje, se baje, se lave las manos y después pueda tener contacto con las demás personas que están aquí en el lugar donde ellos desabordan. Luego también a las personas que vienen a poner la paquetería, se les ha dado un sanitizante con bactericidas para que arrosillen los empaques, los empaques, las cajas, que es donde mandan las encomiendas y también el encargado tiene su alcohol gel para poder desinfectar las manos. Esto es en razón de que tenemos que minimizar que el virus se pueda transmitir en caso de que lo tengamos. Los empleados están conscientes de la gravedad que representa el virus, es por eso que constantemente estarán informando a los usuarios de la importancia de lavarse las manos. Incluso recomiendan no viajar si tienen síntomas de gripe. Hacerle el llamado a las personas que si no es tan necesario viajar, pues que no lo hagan. Y al hacerlo, pues tomar las medidas pertinentes para el uso de mascarilla, frotarse alcohol gel. La medida es aplaudida por los usuarios, quienes aseguran que lograrán no solo evitar el contagio del COVID-19, sino también crear una cultura de higiene. Está bien que hagan eso, que nos ayuden a nosotros también, si no se nos olviden la casa, pues que ellos tengan ahí a la mano, está bueno eso. Siempre han tenido un buen servicio, pero ahora con eso pues siento que está mejor todavía. Sí, lo felicitamos también a las empresas. Nosotros somos usuarios de esta ruta, siempre viajamos acá. Aclararon que ante la emergencia del COVID-19 en el país, los precios y los horarios de servicios se mantienen igual e incentivaron a los demás empresarios y asociaciones del transporte a tomar estas acciones. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.